Hoy estamos contentos Aldo, estamos felices Aldo, hay alegría en la casa Aldo, porque la Ingrid casa hoy cumple aniversario de estar casada, cuatro años con mi pollo, el que me robó, Jorge Fernández, ella me lo agarró mi soñado, cuatro años casada, hoy Ingrid celebra su aniversario de boda con este hombre que le ha dado mucha alegría a ella y también me ha dado mucha alegría a mi también, le ha dado dos hijos y me cuentan que tenemos una sorpresa para Ingrid esta noche de parte de Jorge, no tenemos ninguna sorpresa, fue la música Aldo, gracias, Ingrid esta noche, tu esposo Jorge Fernández, quería hacerte una sorpresa, tu sabes que Jorge y yo, y tu y Jorge, yo y Jorge, claro, porque es una relación abierta, un matrimonio abierto, donde tu formas parte de él, bueno, vamos a comprar una cama más grande para que el mango piéramos, ella se ríe, pero hoy señores Jorge le traigo una gran sorpresa a Ingrid casa, tenemos una cámara en la parte exterior de TVN en estos momentos, en la cual, tu esposo, me quedó mal, nunca vi uno, Chaneira, él me está esperando en otro lado, mi amor, pero si yo estaba viendo cuál era tu famosa sorpresa, señoras y señores, muchas gracias, te adoro Jorge Fernández con toda mi alma, gracias por soportarme y por ser, mira que lindo, esto fue el 12 del 12 del 12, ya, gracias, pues, gracias, señores, señores, de esta manera llegamos al final de la Wichi, mañana, a las 9 en punto, más Cocoa, más Revolu, ojo, mañana les vamos a contar el Wichi de Margarita Enrique, hoy no hubo tiempo, para que sepan, y también, el de la diputada, Katrin Levy, que el marido, se puso bravo, porque yo estaba con ella así, bailando, acerrupullado, Titi, que el marido, que el marido, que el marido,